... Cuéntanos un poco... ...el proyecto de Prolunes, mira... ...nosotros el servicio está de espaldas a donde estáis vosotros... ...de frente a mí, el servicio actual, eh... ...se entra por Valdecía Sur y ahí tenemos... ...lo que es la policlínica nuestra, es donde vemos a los enfermos... ...que vienen de fuera, más... ...en todas las unidades de acelerador lineal, ahí están... ...los dos aceleradores lineales, lo de la radiocirugía... ...tenemos dos quirófanos y después tenemos también la tomoterapia... ...y la oncotermia. Eso de ahí comunica con dos pasillos por los que habéis venido... ...con esta zona de aquí, porque esta zona de aquí... ...es la zona que va a ser para la protonterapia. La unidad de protones va a estar al fondo, cuando vemos ahí al fondo... ...y va a ir hacia afuera, es decir, no va a estar dentro de este recinto... ...y va a ir hacia afuera, en un espacio de 22 por 17 por 12. Esa es la parte que está por hacer, es el búnker... ...y eso depende de la licitación de la constructora, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta zona donde estamos, más todo esto que está ahí atrás... ...ahí es donde estamos viendo los... ...cómo va a quedar. Todo esto ya pertenece a la unidad de protones. Esto de aquí, los patios y lo que está por delante van a ser salas de espera. Es una sala de espera y va a haber una sala de espera para pediátricos... ...y una sala de espera para adultos. Aquí van a estar las recepciones. Y eso de atrás está oculto, podéis ver, han dejado una puerta abierta... ...y todo de delante a atrás es para la unidad de protones. Y esto que está encerrado solamente es para circulación interna del personal... ...del personal de oncología, nuestro. Y ahí dentro, ¿qué va a haber? Ahí dentro va a haber una resonancia, un TAC, una sala de reanimación... ...despachos, zona para hacer exploraciones, una zona de videoconferencias... ...una sala de docencia, varias salas de docencia, un anfiteatro... ...y salas para investigación. Que es todo lo que podemos ver en las imágenes esas que ya están diseñadas... ...porque ese es el proyecto real y final que ya está entregado, que hizo IDON. Entonces, esta zona va a quedar unida al servicio... ...y en realidad somos el único hospital, creo que en toda Europa... ...creo porque hasta ahora era así, en el que la unidad de protones... ...y todo lo que va alrededor de la unidad de protones... ...queda incluido dentro del propio servicio de oncología a la terapia. Que eso facilita muchas acciones, como son los tratamientos combinados... ...de protones con la oncotermia, protones con brachyterapia... ...protones con intraoperatorio. Y arriba aquí están las zonas quirúrgicas... ...y ahí tenemos también otro quirófano habilitado que es para nosotros... ...en el que tenemos un acelerador lineal de electrones... ...y eso hacemos tratamientos con los cirujanos a cirugía abierta... ...hacemos tratamientos en el propio quirófano. Y tendremos también otra unidad más pequeñita, también dedicada a intraoperatoria. Este es todo el proyecto de protones. Yo por eso, cuando en el curso decíamos, una parte ya está construida, que es esta de aquí... ...toda la cuestión de luces, de alcantarillados, eso está hecho. Esto ningún servicio del país, de las otras unidades que va a haber... ...por la donación de Amancio Ortega, lo tienen hecho. O sea, en ese aspecto vamos claramente por delante. Nos falta la construcción del búnker, que lo que había contado en el curso... ...ha habido muchos problemas, no por nosotros, sino porque nos han puesto muchos recursos... ...nos han puesto muchas pegas. ¿Por qué? No lo sé. Ha sido así. Parece que es como si hubiese gente que quería frenar el proyecto. Pues mira, ha habido las empresas a las que no se les ha adjudicado, han puesto recursos. Y un recurso dentro de la administración pública, pues conlleva mucho tiempo. No solamente es el recurso, es el contrarrecursos, el tiempo que hay que pasar, el tiempo que están establecidos. El otro día en el curso también decía yo, la primera fase que hicimos, que nos retuvieron todo el... ...y la decisión definitiva de montar la unidad de protonterapia, supuso un retraso de 330 días. Porque lo tengo contado. Sabéis que al principio se quedó desierto el concurso. ¿Por qué quedó desierto? Porque lo sacaron en UTE, la adjudicación de la unidad, la construcción y el proyecto de dirección de obra. Y advirtieron, advirtieron que eso no era la vía, lo advirtieron y se sabía. Nosotros lo pusimos encima de la mesa, que sabíamos que iba a crear problemas esos. Bueno, vamos a decir que no nos creyeron mucho, vamos a decir, no dejarlo así. Y efectivamente lo dejaron desierto. Lo dejaron desierto. Y eso supuso ahí, supuso un retraso de 330 días. Hubo que hacer de nuevo los pliegos, sacarlo como se había dicho en una primera instancia. Y ahí es donde pusieron los recursos. Se adjudicó la unidad. Bueno, las otras casas, Badecilla, para todas las casas suponía un sitio muy particular y especial. Porque iba a ser el primer hospital público, porque teníamos un proyecto de investigación, un proyecto docente. Y estaban muy interesados. De hecho, todavía me llaman las otras casas y me dicen que, ¿cómo es posible que no hayamos contado con ellos? Porque estaban todos interesados. Que eso es bueno para nosotros. Pero bueno, entramos en una dinámica de recursos. También, por ejemplo, el Colegio de Aparejadores también nos puso aquí problemas. Que yo decía, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Bueno, pues no sé. Cada uno justifica, tiene sus justificaciones. O sea, empresas no arco-retratarias y el Colegio de Aparejadores. El Colegio de Aparejadores puso pegas ahí, pero en cuanto alguien pone una pega, pues todo se queda paralizado. Entonces, es un lío. Y no se dan cuenta que yo creo que hay que pensar, estamos en un sistema público. Nadie de mi servicio ni yo vamos a cobrar más o menos por esto. Es un trabajo añadido al que ya tenemos. Y la gente no se da cuenta que con eso lo que hace es repercutir en que los tratamientos se retrasen. ¿Y a quién dañan? Se daña el paciente. Porque si toda esa gente ahora tiene un familiar que necesita protones, ¿qué hacemos con él? Lo tenemos que enviar fuera. Pero bueno, yo creo que no se piensa que hay más cosas. Debe haber otros motivos que lo puedan justificar. Yo quiero decir que debe haberlos. Si no... Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Lo que queremos ahora es que adjudiquen, se licite la constructora que se va a encargar de hacer el búnker. Porque esto va a ir rápido. Esto es tabicar solo con pladur. Lo fundamental está hecho. Y la situación nuestra es muy buena de todo el servicio porque se podrá tener entrada por Valdecía Sur, por Valdecía Norte, por la zona de este lado y por el otro lado también. O sea, va a haber la posibilidad de múltiples entradas que distribuiremos según para donde vaya el paciente. Pues nosotros, la previsión nuestra es que nosotros tendríamos que estar tratando ya pacientes. Si no hubiese sido por todos esos retrasos y que además podría haber sido una realidad. Pero bueno, la idea sería, si no hay ningún otro percance, que no tiene por qué haberlo, se licitaría este año, probablemente después de pasar el verano, la obra, o sea, la adjudicación de la obra a la constructora correspondiente y se empezaría a excavar pues finales, primeros del año que viene. Y debería estar construido a finales del otro año para empezar tratamientos o finales del 24 o primeros del 25. Sí, hombre, nosotros tenemos muchísima tecnología ahora, ¿eh? Y hacemos tratamientos muy selectivos. Muy selectivos significa que tratamos mucho las zonas tumorales y no tratamos los tejidos sanos. Lo último que echamos a andar ahora, lo vamos a echar a andar en el mes este de julio, es la unidad de tomoterapia. ¿Qué va a aportar la protonterapia? La protonterapia aporta que es tan selectivo el tratamiento que el haz de irradiación afecta solo el tumor. Y después de ese tumor no hay irradiación, se queda cero. Y la entrada del haz tampoco prácticamente irradia a los tejidos sanos. Con lo cual, ¿eso qué te permite? Te permite dos cosas. Una, dar muchísimas dosis al tumor y solo al tumor, no al tejido sano. Y eso es importante, es muy importante, primero porque los tumores son dosis dependientes. Cuanto más dosis les des, más curan. Si aumentamos las dosis vamos a curar más. Y además, si no tratamos tejido sano, no vamos a tener efectos secundarios. Ese es el gran aporte. La tomoterapia es un paso previo. Yo siempre digo que es la antesala de los protones, que consigue en cierta medida casi esto. No del todo, casi esto. Y los protones, pues lo que os acabo de comentar. Nosotros creo que podemos llegar a tratar, depende también de la evolución de los tratamientos, pero podemos llegar a tratar 350 pacientes al año. Dependiendo del desarrollo de los tratamientos, ¿y qué quiero decir con eso? Hay tratamientos, estamos, porque ya estamos con ellos y nos estamos formando, hay tratamientos con protones que se podrán hacer en milisegundos. Es decir, si tú tratas un tumor en menos de un segundo, podrás tratar más pacientes. Esos son una realidad, son una realidad. A día de hoy lo que pasa es que todavía está un poquitín, está un poquitín, es un poco al inicio. Entonces, por eso digo que 350 pacientes es una cifra correcta, fiel ahora a la realidad y que probablemente la podamos aumentar, probablemente. El servicio, el año pasado superamos los 2.000 tratamientos, sobre 2.100 tratamientos nuevos. Es decir, que eso es una cifra realmente muy importante. Y es muy importante que cuando lo contamos por ahí, otros servicios del país, servicios como La Paz, como el Gregorio Marañó, como Valdebron, casi no se lo creen. Y digo, no, no, sí, es real. Y digo, ¿pero cómo vais a poder tratar tantos pacientes si sois una comunidad de 600.000 habitantes? Pues por una sencilla razón, porque nos envían pacientes de otras comunidades para hacer tratamientos que no tienen otras comunidades. Y por eso tenemos esa cifra de pacientes. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los tratamientos que más se beneficien de los protones. Y como tenemos tecnología suficiente, pues eso no significa que vayamos a tratar otros tumores o pacientes con peores resultados por tratamientos inferiores. No, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una buena indicación de tratamiento a los tumores que más se beneficien de ellos. Por ejemplo, uno de ellos son los niños. Los niños, los tratamientos de protones, por esa selectividad que tienen, son muy adecuados. Porque al no dañarte estructuras sanas, ¿qué es lo que consigues? No les repercute en el crecimiento posterior. Gracias. 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 Gracias.